2018 veremos la telenovela La Bandida de TV Azteca. A continuación te revelo el elenco. La Bandida es la nueva serie de Sony Pictures Televisión y Televisión Azteca. Tendrán 62 capítulos. Recrean la época de la revolución con sus vestuarios, locaciones y magia. La Bandida está protagonizada por Sandra Echeverría y por Yanis Guerrero. Esta trama de época se basa en la vida de Graciela Olmos, una niña rebelde que se negó a aceptar el destino que tenía por delante y terminó convertida en todo un ícono, dueña del prostíbulo más importante de Ciudad de México. Ni en sus sueños más alocados imaginó que los obstáculos de la vida la llevarían a convertirse en una de las mujeres más influyentes de la cultura y la política mexicana. La Bandida en 2018 en TV Azteca. ¡Suscríbete al canal!